No podemos olvidarnos de Pyeongchang y los deportes invernales, pues a pesar de que la semana pasada se echó el telón sobre el escenario de uno de los Juegos Olímpicos de Invierno más politizados de la historia, la ciudad surcoreana sigue siendo epicentro del deporte mundial, ya que a partir del próximo día 9 y hasta el 18 de marzo, será sede oficial de los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018. Los mejores atletas paralímpicos del mundo se darán cita durante 10 días en la gélida ciudad surcoreana para hacer las delicias de los amantes del deporte y esperemos realizar auténticas proezas, demostrando como cada 4 años la asombrosa capacidad de superación del ser humano llevada al límite. La delegación china, la más nutrida que envíe el gigante asiático a unos paralímpicos, estará compuesta por 26 deportistas que en el caso de modalidades como el esquí alpino, el biatlón y el snowboard, será la primera vez en la historia del paraolimpismo que cuenten con la participación de un deportista chino. También competirán en pruebas de esquí de fondo y curling sobre ruedas.